¡Ay, no! ¡Como el chévere, Sergio! ¡Tengo para comer sano! ¡Tengo hasta un chocolate! ¡Cacao! Porque te despiertas, estás dormida. Eso te ayuda a despertarte. ¿Sabías? ¿Y qué es el coco? ¡Qué delicioso están los... Que me acompañan de todas partes y gracias a ella puedo hacer de todo y de arroz y mismo para que vean los... ¡Cumbe! ¡Qué rico! ¡Hola! ¡Ay, no! Gracias por ver el video.